Yo soy Marco Montouto, ya me conocéis muchos, ya me habéis visto mucho la cara por aquí, me la seguiréis viendo, pero la verdad que es un todo un placer poder moderar esta pedazo de mesa y bueno, no estoy solo, vengo acompañado por cuatro excelentes ponentes. Me gustaría empezar por mi derecha, Virginia Calvo, CEO y cofundadora de Good Game Group. ¿Qué tal estás, Virginia? Muy bien, encantada de estar aquí en Tenerife con vosotros. Muchas gracias. También a mi derecha tenemos a Jordi Soler, CEO de LVP. ¿Cómo estás? Buenos días, encantado y muchísimas gracias por invitarnos. Es un placer tenerte por aquí. Después a mi izquierda inmediatamente tenemos a Beatriz del Rey, eSports Manager de Domino's Pizza. Muchas gracias, bienvenido. Y por último, también a mi izquierda, Alicia Morote, CEO de Tinqueso. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, esta mesa importante, ¿de qué vamos a hablar? Ya presentados ya los ponentes, vamos a hablar del próximo paso, del futuro de los eSports a modo de entretenimiento. Al final, los eSports, ya lo hablábamos un poco en Petit Comité, siempre se tiene el debate, ¿qué son los eSports? No sabemos muy bien. Yo creo que estamos todos de acuerdo en esta mesa de que entretenimiento y espectáculo es lo que debemos de decir, de poder argumentar. Y vamos a empezar con la primera de las preguntas, que además creo que dentro de este marco Tenerife y allí, donde tenemos un magnífico festival a pocos metros de aquí, pues Virginia, me gustaría empezar por ti porque se han realizado innumerables eventos actualmente que no están relacionados con los eSports, pero sí vienen de personas que han nacido en nuestro sector, dentro de los eSports. Desde veladas de boxeo, mundial de globos, etcétera, etcétera. ¿Crees que los eSports ya deben de empezar a abarcar a modo de entretenimiento este tipo, este volumen de espectáculo como ese tipo de eventos? Bueno, a ver, yo creo que los eSports ya forman parte del entretenimiento de toda una generación. O sea, eso es una realidad. Llevamos ya años viendo este movimiento y bueno, la pandemia ha frenado la evolución de estos eventos presenciales, pero sin duda volveremos a los grandes eventos del eSports de competición, ¿no? A llenar estadios y además ese debe ser uno de los retos, ¿no? Ser capaces de llenar estadios con 15.000 personas para ver competición de eSports. O sea, yo creo que esa prueba ya está superada. Es decir, los eSports ya forman parte del entretenimiento de toda una generación y lo que estamos haciendo ahora es captar adeptos, ¿no? Entonces, todas estas experiencias que están surgiendo a través de streamers, etcétera, de hacer eventos, lo que están es dando otra parte de entretenimiento que no tiene por qué ir desligada de que te gusten los eSports, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que puede haber ahí una simbiosis, ¿no? Perfectamente, ¿no? Al final el entretenimiento es música, el entretenimiento es eSports, el entretenimiento es competición deportiva, hay muchas formas de entretener y la competición y esta generación ya sabe entretenerse, ya sabe que los eSports forman parte de su cultura. Eso es. Hombre, estoy totalmente de acuerdo en que además forma parte ya de una generación, culturalmente hablando, ya no hablamos de un nicho de entretenimiento, ya estamos hablando de mucho más. Hablábamos también que durante estos dos años de pandemia obligada, ¿no? De encierro obligado, hemos descubierto que los eSports tienen ese potencial. Y potencial como el que tiene LVP, Jordi, porque al final gracias a LVP hemos tenido mucho contenido de entretenimiento durante ese periodo tan duro de dos años de encierro. Y me gustaría saber si LVP, aparte de ya no solo generar esas competiciones de eSports que conocemos tanto en Valorant como League of Legends y demás, ¿os gustaría en LVP captar un público que ya no sea el público que existe, sino un público más amplio alrededor de una creación de contenido más diferencial, quizá un poco más segmentada también? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Es un matiz. Gracias a LVP, sí, pero gracias a los equipos y a las marcas que nos han acompañado durante estos dos años durísimos, porque es verdad, sin que los equipos y los jugadores estuvieran en casa entrenando y compitiendo y cuidándose mucho, no habríamos podido continuar con la competición y la verdad es que fue un esfuerzo colectivo. Yo creo que no lo hemos explicado nunca esto, pero el esfuerzo que hicimos todos fue impresionante. O sea, yo estoy súper orgulloso evidentemente del equipo de LVP, pero también de los jugadores y de los equipos y se lo he dicho muchas veces. O sea, sin ellos no hubiéramos mantenido ese entretenimiento que hemos tenido durante dos años, que es verdad que no ha parado, que es entretenimiento, pero un poco ligando a la pregunta que le hacías a Virginia, es un sí pero no. O sea, los eSports son la base y sin tener esa base de competición potente muchas cosas no pasarían. Yo creo que ahí reivindicarlo un poco, ¿no? Es decir, sí, somos de entretenimiento, sí se pueden y se deben construir muchas cosas alrededor, pero necesitamos seguir con una competición potente y atractiva. Sin esa base, sin ese núcleo, muchas de estas piezas se van a caer. Y lo podéis ver, ¿eh? ¿Quién está creando esos contenidos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde han salido? O sea, el embrión es el mismo. Por lo tanto, nosotros, el primer objetivo es seguir luchando para mantener una competición atractiva, que funcione, que sea referente a nivel europeo, en la medida que nos dejen los publishers, porque ahí también tenemos nuestros más y menos, pero es la base. Y evidentemente hay que ponerle, ¿no? Hay que ir complementando y añadiendo piezas nuevas para que sean lo más mainstream posible, que estos son los retos que tenemos que ir consiguiendo. Hombre, efectivamente. Además, ayer comentábamos aquí en este mismo foro la importancia, ¿no? También de hasta dónde llegan los publishers, hasta dónde permiten también expandir negocio por parte de las empresas que trabajan con su material, por decirlo de alguna manera. Y no puedo estar más de acuerdo con ello. La verdad que, ciertamente, tenemos un sector que depende de unos factores muy concretos que, al final, yo creo que poco a poco, ya va entrando en el imaginario, no solo de... Sí, pero el publisher tiene la llave. Exactamente. Tiene la llave, ¿no? El fútbol y el básquet, te coges una pelota y te pones a jugar. Y aquí no. Aquí el publisher es el que te marca las normas, hay que respetarlas y hay que jugar con esas normas, ¿no? Eso es. Y hay publishers y publishers. Cada uno tiene sus formas, sus normas, ¿no? Decíamos esto, tenemos la suerte de tener a Beatriz aquí, que dentro de no ser una marca endémica del sector, meramente dicho, es verdad que Domino's Pizza, a través también de su marca Domino's Gaming y demás, es muy reconocida. Tú no concibes, por ejemplo, una competición como podía ser la LVP, pues con toda la activación que había a través también de Domino's y demás. Para ti, el entretenimiento, como parte de Domino's Pizza, imagino que el foco, el ponerlo en los esports, fue algo prácticamente que decías, aquí se está cociendo algo, vamos a entrar, ¿no? ¿Qué motivó a Domino's Pizza para dar ese paso? Al final, lo que nos motivó fue ver que el público más joven, lo que estaba consumiendo en ese momento, era parte de gaming y luego la parte de la competición que descubrimos un poquito después. Y eso hizo que viésemos el potencial que tenía y que nosotros queríamos formar parte desde el principio, crecer con la competición, crecer con la industria y ayudar en una medida de lo posible a que verdaderamente se convirtiese en lo que yo creo que a día de hoy ya ha conseguido y que todavía le queda por recorrer. Además, no solo tenemos activaciones de marca que pueden ser hasta dentro de las propias competiciones. Vemos que, por ejemplo, redes sociales y demás, Domino's Gaming en este particular tiene una presencia, una cercanía al espectador que puede ver una competición, al usuario de cualquier videojuego. ¿Esa línea de trabajo que está ahora mismo realizando Domino's Pizza? ¿Creéis que es el camino a seguir? Para nosotros, sí. Y nosotros nos marcamos un objetivo desde el principio, que era estar cerca de la comunidad e ir intentando entender y conocer qué cosas le gustaba a la comunidad y nosotros apoyarlo y trabajarlo. Evidentemente, trabajamos de la mano de la LVP desde hace ya muchos años, pero además ahora hemos lanzado un proyecto que se llama Domino's Effect, que es para buscar futuros streamers, porque hay streamers que ya acaparan tanto que impiden que pequeñas futuras promesas puedan lucirse. Y nosotros, de la mano de yo, Juan y Boquerón, lo que hicimos fue tratar de buscarles y darles esa visibilidad que es muy difícil conseguir de otra manera en Twitch en este momento. Pero siempre tratamos de apoyar al máximo y buscar lo que le interesa y ayudarles. Y para nosotros es nuestro objetivo y todo lo pasamos por ese prisma. Hombre, desde luego creo que es la visión importante. Decíamos ayer aquí que necesitamos también no solo ya parte de esa ayuda o de esa predisposición de los publishers a poder seguir evolucionando negocio, sino que hablábamos también de esas grandes figuras como creadores de contenido que empujan mucho. Y, curiosamente, ya hablando de creadores de contenido, nace Team Queso, Alicia. Álvaro, en su momento, como cara visible de Team Queso, supo posicionar un producto, un club en la élite del entretenimiento, porque hablábamos de que un creador de contenido había creado un club y demás. Clash Royale estaba a la orden del día en su momento y se seguía creando contenido. Team Queso, para mí y para muchos de los que estamos aquí, seguramente sea uno de los referentes en esa creación de contenido, Alicia. Y me gustaría llevarte o trasladarte la pregunta. Y es que Team Queso, en la creación de contenido, lleva siendo referente y puntero. Ahora mismo, en la actualidad, ¿cómo crees que debe de ir evolucionando el contenido de Team Queso de aquí al futuro? Y hablamos del futuro de aquí a corto plazo. A ver, la labor de los creadores de contenido está claro que es súper importante, pero principalmente para llevar el conocimiento de lo que son los esports como una fórmula de entretenimiento, pero como comentábamos antes, que tiene una clara base de competición y todas esas emociones que se pueden transmitir que no tienen nada que ver con la sprint del gamer casual que ve a un streamer creador de contenido normal. Entonces, hacen una labor súper importante de difusión y de trasladar el conocimiento de lo que eso es y que existe, ¿no? Porque, bueno, los últimos años evidentemente ha crecido mucho, pero hace cinco años quizás no era tan popular, sobre todo hablo de mobile, que quizás era más específico. La creación de contenido es una herramienta que nos permite hacer narrativas que nos permiten seguir desarrollando todo lo que es, bueno, lo que hemos comentado y que ha estado presente durante todos los años de pandemia. Hemos puesto muchísimo énfasis en todo eso, ya que no podíamos tener la presencialidad y las emociones que hay ahí, pues elaborar narrativas que pueden ser online a través de creación de contenido. Entonces, es difícil decir hacia dónde tiene que ir porque es una cosa que te la va dando, o sea, la propia historia. Quiero decir, yo no te puedo decir ahora cómo vamos a hacer, yo qué sé, la narrativa del equipo de League of Legends. Pues, hombre, no es lo mismo cuando vas líder que cuando vas una historia de underdog. Entonces, el gran reto es el tener la capacidad y la flexibilidad de ir adaptándolo a algo que sea creíble, que sea real y que la audiencia pueda emocionarla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que improvisar un poco, ¿no? Sí, hablábamos además, concretamente ayer, de la velocidad a la que avanza este sector. Además, hacíamos un poco de broma, decíamos que un año en eSports eran como siete de un humano, porque nos envejece mucho a todos, yo creo que nos hace más mayores de lo que somos realmente. Yo con 34 años siento que llevo toda la vida aquí y solo llevo 14, más o menos, dedicándome a esto de los videojuegos en general. Virginia, hablábamos de Tinqueso, tenemos Giants como baluarte en este sector, creo que es probablemente el escudo, ¿no? Lo que te viene a la cara cuando dices eSports España, Giants viene, ¿no? Con fuerza. ¿Crees que este es el camino que debe de seguir Giants en creación de contenido? Tiene grandes creadores de contenido, una buena marca creada de forma paralela con creadores de contenido, tenemos sin ir más lejos a Levi, a Leviatán, en Tenerife y Gigi, dando vueltas y saludando a mucha gente. ¿Tú crees que debería de ser este el camino que debe de continuar la expansión del entretenimiento por parte de Giants? Hasta ahora nosotros creemos que sí, ahora lo que vaya a pasar el año que viene, pues nos tendremos que ir adaptando como nos hemos ido adaptando siempre, un poco lo que decía Alicia. Yo creo que gran parte del éxito o del crecimiento de la industria en España ha sido esa capacidad de adaptación que hemos tenido todos, no solo Giants, porque al final una liga o una competición la comportan del resto de equipos, o sea, somos todos, ¿no? Todos hemos tenido que adaptarnos a una época de pandemia, a una época post-pandemia, a circunstancias de cambios de normativas, de reglas, etcétera, y seguimos hacia adelante y seguimos apostando por esto. Somos believers de los eSports, por eso estamos aquí. Entonces, en el caso de Giants con relación a la creación del contenido, nosotros, por supuesto, tenemos la Giants Crew, que es un grupo de creadores de contenido, cada uno con su estilo, con su estética, con sus objetivos, pero todos forman parte de eso que es Giants. Pero todo tiene que ser siempre alrededor de la competición. Para nosotros en Giants, el creador de contenido tiene que estar relacionado con la competición de alguna manera. De hecho, por ejemplo, tenemos un chef que es estrella Michelin, pero que compite a Valorant. Tenemos un gallo de pelea de gallos que también juega a videojuegos de fighting. Quiero decir que para nosotros todo lo que tenga que ver con la creación de contenido siempre va a tener una mano o siempre va a tener que ir ligado a la competición, porque Giants es competición. Nosotros nacimos compitiendo, hemos crecido compitiendo y si algún día morimos, moriremos compitiendo. Hombre, sin duda. Yo recuerdo esas primeras Gamergees hace ya nueve años o diez años, en las cuales yo iba y solo veía a Giants cuando competía, toda la gente que iba a ver al escenario a Giants. Y lo recordaré siempre con mucho cariño porque fue el primer contacto de decir «Ostras, esto lo siento ya como un club de cualquier deporte, podría ser fan». Y eso es muy interesante. Y eso el UVP lo ha sabido traccionar muy bien. Ha sabido hibridar a cada uno de los equipos que componen el UVP para ya no solo hacer contenido directamente con los propios equipos, sino que el UVP ha sabido dar también esas herramientas de creación de contenido alrededor de sus equipos. ¿Crees que el camino sigue siendo esta conversación constante con los equipos para siempre ir en la misma dirección? Bueno, es la única forma. Aquí hay dos proyectos, me atrevo a decir que diferentes, que los dos funcionan, pero hay ocho más en primera división y diez empezando en segunda. Y lo bonito, y lo ha comentado Virginia, es que cada uno tiene su proyecto, cada uno se ha ido adaptando con sus armas y con su proyecto. Y ahí yo creo que hay un hilo conductor que es la competición y cada uno le va añadiendo los contenidos, vamos a decirlo de esta forma genérica, que creen oportunos en función de los proyectos. No es el mismo proyecto el de Giants que el de Riders o que el de Team Queso o que los nuevos como Bisons. Y esto es lo bonito, que cada uno tenga su proyecto, que tenga su camino y que intentemos ayudar desde la organización para que lo puedan desarrollar. Este tiene que ser el objetivo. Claro, al final, como bien dices, cada uno trae una línea de contenido muy diferenciada, muy distinta, convergen en un punto que es la competición. Y con objetivos, ¿no? O sea, tenemos un Barça que tiene un camino que no se parece en nada al de Giants y al de Team Queso. Pero creen que para ellos es un camino para fidelizar o para atraer ese fan joven que como club necesitan fidelizar o retener. Bueno, aquí cada uno con sus armas y con su proyecto. Es bonito que al final todo converge en el mismo punto. Lo decía Virginia, la competición es lo que a muchos fans, a muchos seguidores atrae realmente de los esports. No deja de ser este factor competitivo que tanto atrae. Pero también es cierto que tenemos dentro de esa competición una amalgama muy amplia de marcas que apoyan, de marcas que hacen sus activaciones, además, hablando directamente con los equipos, directamente con la competición y demás. Beatriz, habíamos hablado un poco del camino que quiere seguir Domino's Pizza con la evolución de esa integración de marca dentro de competiciones, apoyando equipos, apoyando creadores de contenido. Ese camino, ¿cómo veis vosotros desde vuestro punto de vista como marca? ¿Cómo de fácil o difícil será adaptar ese contenido a una audiencia que cada vez o poco a poco es más exigente también? Porque quieras o no, todos vamos creciendo, vamos siendo más maduros, también buscamos otro tipo de contenido. ¿Cómo crees que Domino's Pizza pueda adaptar todo ese contenido? Pues llevamos adaptándonos ocho años. Cada año revisamos todos los planes que hemos realizado en los años anteriores, hacemos un estudio de investigación, preguntándole al gamer, amateur, al profesional, al que visualiza el contenido, qué es lo que le interesa y dónde lo consume, un poco para identificar tendencias. Y en base a eso vamos planificando las estrategias del año siguiente. Y bueno, digo un año y es muy ambicioso porque probablemente sea del siguiente trimestre y volver a revisar. Doy fe que es continuo. Sí, sí, sí. Conversación es continua. No, no, es que no puede ser de otra forma. Es decir, Domino's lleva muchísimos años con nosotros y lo que no puede ser es que hables de un año para otro, sino que la conversación es continua, como seguro que les pasa con todas las marcas y hay que ir adaptándose y creciendo y sobre todo escuchando a la marca. Y hay que estar. Nosotros lo que nos gusta mucho es estar. Estuvimos en la UBIT, estamos en Gamergy, tratamos de estar siempre donde está ocurriendo la competición y estar siempre al día de lo que está pasando. Y en base a eso vamos modulando. No hay una hoja de ruta más allá de apoyar a la comunidad y estar ahí y mantenernos con la LVP y en primera línea. Vamos adaptándonos. Vamos sacando proyectos nuevos cada año y vamos viendo si funcionan o no y ya. Claro. Vamos a quitar otra. Hombre, la verdad y esto siempre va a ser una cosa muy recurrente en estas mesas de debate, en estas mesas redondas. Al final cuando hablamos de ispos hablamos de prácticamente lo inmediato constantemente. Esa rueda no para de girar, gira muy rápido y tienes que ir girando con ella. Es una cosa que es evidente. Alicia, Team Queso ya sale un poco, decíamos, del nacimiento, de la creación de contenido como nicho puro y salta a la competición. ¿Cómo visteis vosotros desde Team Queso decir, vale, ahora somos mobile games, pero a lo mejor podemos quedarnos cortos solo aquí? Vamos a ampliar un poco el horizonte. ¿Cómo fue bajar a tierra esa comunicación para después decir, bueno, os vamos a entretener, pero también ya no solo con mobile games. Vamos a entreteneros con muchas más cosas. Sí, a ver, nosotros siempre, o sea, nacemos a partir de la creación de contenido, pero es verdad que siempre hemos competido. Lo que pasa es que Clash Royale era un juego muy joven en el momento en que nosotros empezamos, que era competir. Bueno, como me imagino que fueron para, por ejemplo, para Yaya las primeras competiciones de League of Legends, que también sería como, no tendrían nada que ver con lo que hay ahora, era una cosa prácticamente de comunidad. Y ya durante esos años fue, bueno, pues empezó la Superliga de Clash Royale, que funcionaba fenomenal, tenía unos números de locos. Luego la Clash Royale League, que nos fue muy bien, pero lo que nosotros veíamos es que necesitábamos seguir creciendo y acabar más partes de, bueno, pues de la audiencia. Nuestro primer juego de PC fue Fortnite. Entonces, Fortnite es un juego muy fácil de integrar dentro de lo que nosotros éramos por el tipo de perfil de la audiencia. que tiene, los jugadores que tiene, de la narrativa, incluso de la estética que tiene. Era mucho más fácil y fue mucho más complicado cuando entramos en Counter Strike en aquel momento. Pero bueno, es una cosa que necesitábamos hacer en ese momento nosotros para continuar creciendo y para posicionarnos. Y que sí que no nos resultó difícil, simplemente lo adaptamos a nuestra marca, que es una marca quizás más distendida o más familiar. Y así hemos estado trabajando. Y bueno, de momento, pues, contentos. El resultado, sí. Y debo decir que en League of Legends entraron, ¿en cuánto tiempo? ¿En dos o tres horas después de una llamada? O sea, que doy fe, doy fe de que no se lo pensaron mucho. No, no, teníamos muchas ganas, la verdad. Fue fácil. Sí, sí, sí. En eso, hombre, eso quizá hay que agradecerlo muchas veces al promotor de la competición, ¿no? Sí, claro. Que tenga esa apertura de decir, oye, a lo mejor tenemos aquí una organización, puede ser muy interesante y es beneficiosa para las dos partes, por supuesto. Al final, traccionas de un lado y traccionas del otro y eso es importante, ¿no? Ahora sí que es cierto que una vez ya planteado lo que es hacia dónde dirige un poco toda la industria del entretenimiento alrededor de los esports, es cierto que en esta mesa tenemos cuatro partes representativas muy bien marcadas. Tenemos a los clubes, tenemos por parte también de Virginia Good Game Group, que no solo es Giants, es muchas más cosas. Tenemos al MVP con Jordi, tenemos una marca como puede ser Domino's Pizza. Virginia, al final, toda esta parte que tenemos planteada en referencia al entretenimiento, habíamos hablado con Beatriz de la exigencia de la audiencia, cada vez va aumentando esa exigencia, ya no se conforman con lo que había hace a lo mejor dos años o un año. Todos esos cambios, ¿cómo los vais integrando desde Good Game Group, desde Giants, en cada uno de vuestros proyectos particulares? Porque al final también tenéis que no solo sufrir la evolución en un solo sitio, sino que tenéis más cosas. ¿Cómo planteáis esa audiencia exigente? ¿Cómo queréis ir traccionándola para que se quede? Pues como no hay otra forma, escucha activa. Hay que saber, hay que escuchar, hay que preguntar y escuchar lo que te dicen. Y para eso es importante contar en la compañía con personas que entienden los esports y que viven dentro de los esports. Es decir, que forman parte de ese ecosistema como propios espectadores. Al final es fundamental. Ser consumidor del producto que vendes es muy importante para saber qué es lo que tienes que hacer. Y eso te permite adaptarte a estos cambios tan rápidos. O sea, al final, por ejemplo, a nivel competición, en menos de tres meses entraron tres equipos que no estaban y que de repente, bueno, ya son uno más, ¿no? Han pasado seis meses desde enero, ¿no? Sí, ahora todo parece muy fácil. Y ahora parece que todo ha sido fácil, pero para ellos habrá sido todo ¡guau!, de golpe, ¿no? Y hay un periodo de adaptación. Y el fan, al final, lo que quiere es un contenido que le entretenga. Si ahora lo que le entretiene es el partido de League of Legends de las nueve, pues todos los equipos cuando juguemos a las nueve, porque imagínate que es el pico de audiencia, ¿no? Pues todos allí a crear un contenido alrededor del partido, una previa, un postpartido, un pique, etc. Que hay que hacer un streaming en paralelo, tal cual, pues se prepara, se hace. Pero es que a lo mejor la tendencia de cada enero del año que viene, cuando empiece el siguiente split, es otra. Pues ahí tendremos que estar. Y además nosotros, además tenemos que asesorar a las marcas que nos patrocinan en el caso de los equipos. Somos las que conducimos, ¿no? Porque ellos, lógicamente, tienen unos objetivos, tienen unas cuestiones que quieren conseguir, ¿no? Y tú las tienes que orientar hacia dónde, hacia dónde, siguiendo sus premisas, ¿no? Como decía Beatriz, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que queremos estar aquí, aquí, aquí y lo conseguimos a través de distintos medios, ¿no? Pues nosotros la misma dinámica. Al final todo se resume, como en todos los sectores, siento desmitificar, pero hay que preguntar a las personas adecuadas y luego escuchar. Porque si preguntas y no escuchas, no. Entonces, ahí es donde tienes que hacer. Sí, claro, además. Déjame decir una cosa. Yo creo que lo que ha hecho Giants es importante que también se explique. Ellos están dando una experiencia doble, la híbrida, la presencial y la online. Y lo de poner un estadio, que al momento es pequeño, pero algún día será más grande, pero es que es estupendo. Y eso hemos hecho porque nos lo han pedido. La gente está ahí. Puedes asistir y ver el partido en directo. Puedes ver a tus héroes, compartir con ellos. No sé, yo creo que es una muestra de cosas que se pueden hacer, que no todo vive en el mundo digital, en el mundo online, que esto es muy importante. Tenemos que cerrar el círculo. El mundo digital es inmenso, pero la parte presencial también tiene su recorrido. Y es un muy buen ejemplo. O sea, escucharon, vieron que tenían que hacerlo y te han montado un proyecto físico que lo llenan, además. Cada día que hay competición lo llenan. Lo llenamos y se queda corto. Se queda corto en algunos de los partidos. Y es que tenemos un córner. De aquí saluda a todos a Gigi Córner, que son nuestros hooligans. Que tienen hasta una canción que vienen y la cantan y hacen el paseo a los jugadores. Eso es espectacular. Yo invito a cualquiera que venga a verlo porque es un show en sí mismo. Es una experiencia 360 que le das al fan, que además, déjame explicarlo porque es importante. Vamos, como si nos tenemos que quedar una hora. Yo creo que lo que ha conseguido Giants es algo bastante importante, que es la territorialidad. La gente de Málaga se identifica con Giants. Y esto es algo que en los e-sports es difícil de que pase. Pero para mí tiene su importancia porque es el principio de lo que va a pasar. Que la gente, para fidelizarla, le tienes que dar algo más. Y yo creo que Giants lo está haciendo. Tinkeso encontrará su camino y lo tiene. Cada uno tiene que buscar su forma. Comentaba lo de la territorialidad, que es muy importante. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en eso. Yo creo que sí. Pero bueno, es que nosotros hay gente... No, no, y tiene gente de todo el mundo. Correcto. Habernos a Málaga para ver un partido presencialmente. Entonces, cuando la gente está dispuesta a hacer un viaje para ir a una instalación medianamente pequeña, a ver un partido en directo, ahí se está fraguando algo. Eso quiere decir que pronto vamos a ser capaces de llenar grandes estadios en competiciones oficiales y no necesariamente trayéndonos un mundial, sino con la propia competición regular nuestra. Es una cuestión de ponernos de acuerdo, de organizarnos y atrevernos. Efectivamente. Hombre, yo solo puedo decir una cosa en favor de Home of Giants. Yo conozco los viernes de Susi. Ahora son los miércoles. Ahora son los miércoles. Pero hasta una cosa. Y lo pongo como ejemplo porque puede parecer una tontería, pero no lo es. Hasta eso se genera, dentro del imaginario, nos va a salir Fernando en un tuit diciendo pues soy Tom Osusi en el Home of Giants y lo ves en Twitter y dices, anda, pues qué guay que tengan este tipo de cosas. Aunque no tenga que ver con los esports en ese momento. Bueno, es contenido. Efectivamente. Pero existe porque tiene a lo otro. Y esto es la parte importante. Efectivamente. Y además, un poco al hilo de esto, comentabais en el futuro tener centros, cada uno de los equipos o estadios, un estadio común en el que van los equipos. O otra cosa. Es que a lo mejor cuando llegue el momento el modelo es otro. Eso es. O sea, que nosotros esto lo hemos hecho, ha salido bien, está saliendo bien, es fantástico, pero que a lo mejor el modelo de queso, de tin queso o de otros equipos es otro y cada uno encuentra el suyo y tenemos esa capacidad de confluir. Yo creo que es algo fantástico y que pasa en los esports y, por ejemplo, no pasa en otros sectores donde más o menos todas las empresas replican el mismo modelo. Aquí tenemos como centro de la competición, ¿verdad que decías lo antes? Pero cada uno luego... Lo desarrolla como... Es súper interesante porque, o sea, desarrollamos, o sea, cada año mil ideas que van surgiendo que estás diciendo, ala, mira lo que está haciendo este, mira eso que está haciendo el otro y cada uno vamos desarrollando nuestro modelo de negocio y estamos haciendo crecer una industria de manera que es que ni siquiera hay una solución única, ¿no? No, no, no la hay. Y vamos aprendiendo a los demás y es súper interesante realmente. Claro, es que os lo digo ayer en la mesa que tuvimos ayer hablando sobre también un poco el futuro, el tránsito del sector de los esports. Cuando yo pregunté ¿cuál es vuestra lista de los Reyes Magos? ¿Qué os gustaría pedir al sector de aquí a poco tiempo? Muchos de los ponentes coincidieron en ojalá que hubiera estadios para poder ir y ver las competiciones. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Yo, por ejemplo, fan del fútbol, quiero ver un partido de fútbol, lo puedo ver en casa, pero yo me puedo acercar al estadio en cuestión. La experiencia es diferente. Totalmente. Y hablábamos que, además, la importancia de lo presencial. Hemos tenido dos años que no hemos podido tener nada presencial y en cuanto se ha abierto la veda, las finales del VPA agotadas en minutos, cualquier tipo de evento o festival donde hubiera que ir a coger una entrada o estabas haciendo cola virtual o no llegas y eso es un buen indicativo de que hay que saber hibridar esto. Además, Jordi, con el VPA creo que esto sería también un plus todavía mayor para la competición, el poder ir a jalear a los equipos, cada uno de los fans de cada uno de los equipos, a un centro común donde vayan a competir todos, cada uno de sus sitios. Bueno, esto es... Puede ser maravilloso. Es un gran tema. Es un gran tema. Es un temazo. Sí, sí, es un temazo. Pero sí, vamos en esta dirección. O sea, hay que... Todos, ¿eh? Todos tenemos... En la cabeza tenemos ese objetivo y hay que hacer pasos uno tras de otro porque todos tenemos que ser capaces de asumirlo. Claro. Porque no es fácil. No, efectivamente. Hay que tener un músculo fuerte. Bueno, mira los números de muchos clubes de primera y segunda división o del básquet y verás cómo son. Aquí también todos sufrimos y lo que hay que intentar es que este crecimiento sea en base a la sostenibilidad de todos. Lo primero es que los clubes sean sostenibles. Eso es. Si los clubes no son sostenibles no podremos hacer esto grande. Y luego hay que ir dando los pasos bueno, para que vaya creciendo. Claro. Recordamos además que no hace tanto porque en realidad no hace tanto veíamos muchas veces clubes que se fundaban y que de repente desaparecían por liquidez financiera o no podían sostener el gasto a lo mejor meramente de un equipo. Bueno, es que un equipo de League of Legends hoy en día en España pues lo sabrán estos señores. Es que es muy caro. Sí. El presupuesto es muy exigente. Hemos creado... No hablamos de números. No, no, no. No vamos a hablar de números. No, no. Pero hemos creado un pequeño monstruo. Totalmente. Hemos creado una competición de referencia. Yo creo que todos estamos súper orgullosos. Superliga es una marca ya reconocida. Es una marca que en Europa se respeta. Pero eso es gracias a lo que entre todos hemos asumido. Y ahora lo que toca es poder conseguir que sea sostenible y rentable. Claro. Efectivamente. Siguiente paso. Al final buscamos un poco... Yo sigo un poco el pensamiento de aquí un presente don Emilio. Muchas veces dice yo esto no lo hago para ganar ya ganaré. De momento no lo hago para ganar pero quiero que esto se pueda sostener y podamos ganar después a futuro. Entonces creo que es un pensamiento bastante conservador pero creo que es el pensamiento que tenemos que tener. Beatriz, veremos un Domino's Pizza Stadium para alguno de los equipos. Es un ideón, ¿eh? No, no. No hagas spoiler. Un 10% si pones ahí un Domino's Pizza Stadium yo creo un 10%. No, pero hablábamos de esa presencialidad y Domino's Pizza por ejemplo podría tener muchísima presencia ya no solo en internet con las competiciones online sino que ya hablamos ya de estadios podemos ver estadios de fútbol repletos de publicidad de muchísimas marcas. Sería, imagino, un paso grandísimo también para Domino's Pizza poder estar en... Sería un paso grandísimo y si allí es hacia donde vamos pues será donde intentemos que estar. Yo para mí siempre lo he dicho la competición es vital la presencial porque es verdaderamente donde el fan se engancha lo vive experimenta. Las audiencias digitales están muy bien y son las que nos ayudan sobre todo las marcas a conseguir nuestros objetivos nuestros internos pero verdaderamente donde se siente y se vive los e-sports es en un evento en una final de League of Legends que se te ponen los pelos de punta a ver cómo animan y cómo viven la experiencia. O sea, que si hay que estar se estará. Hombre, eso es importante anotarlo Domino's Pizza estará. Domino's Pizza Arena. Ahí está. Domino's Pizza Arena, Domino's Pizza Steady. Ya está, ya está. Ya hay un dosier. Ya lo estamos viendo, Me estamos viendo. Ya lo estamos visualizando. Un estadio en forma de pizza, espectacular. Solo pizza con piña, por favor. Bueno, bueno. No queremos otra. Yo sé que aquí ahora mismo me acabo de ganar más de un... Acabas de abrir un debate muy peligroso. Yo acabo de... Pero yo soy fiel defensor de la piña y fundaré Paynapple Team o algo así. Me siento, me gusta la pizza con piña. Es que está buenísima, Virginia. Después te invito. Después invito, ¿no? Después invito. Bueno, el caso es que sin duda alguna tenemos claro que si puede ser el camino no sabemos si muy a futuro o no futuro no se sabe eso es incierto. Pero claro, Alicia, yo me quiero imaginar la cantidad de activaciones que puedes hacer dentro de un sitio presencial un sitio físico pero no solo hablamos de las activaciones que puedes hacer con marcas o con tu propio club hablamos de la cantidad de creación de contenido que puedes generar o a través de tus propios creadores de contenido o a través de externos. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo podrías imaginar una creación de contenido? Imaginemos un foro como este, por ejemplo, que este fuera el estadio de Tinkeso por poner un ejemplo. Se ha abierto una puerta ahí para que eche, ¿no? Para que eche. Quiero decir, yo creo que es muy importante lo que estábamos comentando antes, que hay que ir dando pasos firmes y que vayan en la dirección correcta. Para eso es muy importante ver lo que hace falta y lo que la audiencia quiere realmente. Entonces, formatos de creación de contenido, ahora mismo ya hay cientos de miles pero quedan por inventarse millones más. Lo hemos visto recientemente con la velada de Ibai, con el Mundial de Globos, son formatos que son nuevos o que son... Bueno, no sé si el formato es nuevo pero son ideas nuevas, frescas y quiero decir, es que no te puedo decir esto, esto y lo otro porque es que a mí ahora mismo se me están ocurriendo 12.000 tonterías muy divertidas que a lo mejor se lo hacen gracia a mí. Esto es muy importante el ir viendo Esto es como las series o las películas porque una serie o una película tiene más público. Depende de a quién toque también. Pues aquí estamos más o menos igual. Hay que probar y hay cosas que funcionan mejor y cosas que se funcionan mejor. El contenido puede ser muy heterogéneo. No tienes por qué querer hacer un contenido que sea para una audiencia de masas. A lo mejor es más interesante posicionarte en contenidos que vayan a unos gustos concretos o a un nicho concreto y hacer varios. Al final el público es muy diverso. Y también el objetivo que tengas con ese contenido porque como dices quizás es hay tipos de contenido que van enfocados a alcanzar una gran audiencia y hay otros tipos de contenido que tú puedes ya saber de antemano que no van a tener esa audiencia tan amplia pero que van a narrar una historia y que te van a ayudar mucho a contar esa historia que tú quieres contar a conectar con cierta gente. Entonces son contenidos en los que además creo que los clubes invertimos bastante en ese tipo de contenidos que igual no son los más virales pero probablemente son muy clave en eso en la narrativa de lo que tú estás contando y lo que le... Contenidos que construyen marcas al final que al final los clubes trabajamos para las marcas pero tenemos que construir nuestra propia marca y estamos constantemente como dice Aliza trabajando un contenido que efectivamente a lo mejor no es súper viral pero que va construyendo tu marca poco a poco y hace que cuando haya un estadio con un partido una final o una jornada de liga la grada se llene y vitoreen tu nombre entonces al final es un poco eso. Eso es importante el storytelling que haya detrás tenemos en cuenta que somos un sector muy 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 joven todavía el storytelling que tenemos ya existe es cortito todavía no hay una gran historia pero yo por ejemplo pero la hay la hay exacto ya empieza a verla muy potente y esos contenidos que son más personales de cada uno de los clubes o de las competiciones ya se pueden ir contando como bien decís a lo mejor no es lo más viral pero si es cierto que dentro de un tiempo yo me imagino podemos hablar de futbolistas como Di Estefano Pelé etcétera etcétera quien no te dice a ti que dentro de 20 o 30 años hablemos de Antonio como un referente aquel jugador de League of Legends que le dabas un tanque en la top lane y no había quien lo sacase era un auténtico maestro en eso ese storytelling ya lo sigue siendo por supuesto en eso no hay un saludo Antonio ayer dio un recital que no veas no pero me refiero que tenemos ya tenemos tenemos referentes ya los tenemos y habrá más claro efectivamente y habrá más hombre compararlo con Di Estefano no lo sé porque cuando estaba Di Estefano es que había me refiero a ver un ejemplo a lo mejor había 200 deportistas famosos en el mundo ahora los deportistas los cantantes los la competencia es salvaje ahora pero si ya tenemos referente ya hay una serie de nombres que ya marcan la historia de los eSports en España a mí mamá mente y hayans el año que viene hace 15 años es que eso es lo que 15 años de eSports claro yo esto te lo digo muy fácil yo porque lo veo en los eventos presenciales hay papás que vienen con sus hijos a ver las competiciones pero no acompañar a los hijos son gente que ya ha jugado que están son papás jóvenes son papás de treinta y tantos correcto son papás de treinta críos de dos años y mayores que los dos vienen a ver la competición esto ya es que han pasado 10-15 años ya tenemos historia ya existe esa historia ya nace una nueva generación sí y de hecho ligándolo un poco me voy un poco más atrás pero es que estamos hablando de contenidos pero no solo contenidos es experiencias realmente porque eso es lo que la presencialidad te puede aportar que va mucho más allá o es mucho más emocional que un contenido digital entonces al final son las experiencias lo que creo que todos intentamos trabajar mucho nosotros al hilo de contar historias llevamos ya cuatro dominos original en las que tratamos de acercar la vida de grandes referentes en el mundo de los e-sports en su momento al público en general empezamos con Lolito cuando era el número uno de Fortnite pasamos por Ibai Willy Rez Cristinini el año pasado bueno pues al final también tratamos de contar historias de personajes relevantes que han contribuido mucho a que la industria esté verdaderamente como está ahora y que hoy son referentes y que es muy importante que somos referentes mundiales en algunos aspectos en todo que somos referentes mundiales hombre en creación de contenido en creación de contenido estamos mirando las audiencias de Twitch o sea es así estoy totalmente de acuerdo además hay una cosa que es curiosa porque tú mencionabas yo he visto a padres que traían a sus niños es cierto porque son 15 años 14 años los que llevamos más o menos historia más o menos firme dentro de los e-sports tened en cuenta que hace 14 años yo tenía 20 yo ahora tengo 34 y es curioso porque ahora traen los padres a sus hijos pero yo en su momento para que mi madre tú traías a tus papás yo traía a mi madre yo traje y muchos de los que estamos aquí traímos a nuestra generación anterior solo para que conocieran oye mira este es mi mundo yo me dedico a esto y demás y es muy interesante ver ese cambio este cambio es muy importante es muy bonito eso ya está ahí ya me gusta pensar que la idea del niño gordo con gafas encerrada en la habitación está desterrada ya no somos frikis correcto ya no somos frikis bueno puede ser frikis como hay muchos frikis de lo que sea pero la mala imagen de ese chico asociada eso creo que lo sabrá como los hay como los hay pero está ponéis a todos los jugadores profesionales que son los referentes de todos y la sociedad ha entendido que esto es una pieza más es una pieza más que está ahí que es importante que la conozcamos porque si no si no la conoces no la puedes entender y no la puedes vivir como se tiene que vivir con normalidad eso es y ya está es una forma de entretenimiento más contra ella no contra ella o sea yo como papá de tres hijos lo vivo al final bueno en mi casa no puede solo faltaría que prohibiera esto porque es imposible pero hay una labor de educar y acompañar que es algo que en nuestras generaciones no pasó lo que es la educación digital que sigue siendo una asignatura pendiente en la educación española y europea me atrevería a decir pero es muy importante educar en los contenidos y en todos los temas digitales donde oye a mí me preocupa muchísimo más que mis hijos tengan acceso a la cantidad de pornografía y violencia que hay en la red que se dediquen a jugar a los videojuegos o sea la verdad es que mucho de los debates que hay digo oye es que de verdad criterio o sea yo intento enseñarles de oye hay cosas que no puedes hacer que no debes y que te las prohíbo o sea pero es que lo que no puede ser es que haya acceso libre a determinados contenidos que son muy peligrosos para incluso para mí o sea para todos entonces vamos a focalizarnos en lo que toca y lo otro que es entretenimiento que lo puedes elegir bueno relajemos un poco la presión y centremos un poco el tiro a mí personalmente me preocupa muchísimo esta parte Beatriz quería contar algo sí que yo iba a decir que yo que tengo hijos adolescentes durante la pandemia cuando estuvimos todos encerrados el jugar online con sus amigos les salvó la socialización totalmente porque él estaba jugando con todos sus compañeros de clase en un momento en el que no podía salir o con sus compañeros de fútbol o con otros amigos ubicados además en diferentes sitios o sea uno en Málaga otro en Suiza otro en Irlanda y estaban allí todos jugando y socializaban a su manera y de otra manera entonces hay que ya quitar ese estigma que tiene un poco el mundo de los videojuegos estamos haciendo muy bien entre todos yo miro atrás los que llevamos más tiempo no miráis atrás y veis que de cuatro años ahora la conversación cuando me haces ha cambiado ha cambiado ya no tienes que hacer esa intro la sigues haciendo pero ya de otra manera más relajada y ya hay otro interés bueno a ver hay foros hay foros y foros estoy de acuerdo hay sitios donde tienes que seguir haciéndolo pero yo sí que yo sí que he notado ese clip hay un pequeño cambio sí hay un pequeño cambio por lo menos en los foros más cerrados que comentas tú hay una pequeña apertura ya les suena antes es que no sonaba nada efectivamente que la prensa nacional tradicional hable ya de eSports ayuda mucho a desestigmatizar pero todavía hay veces que hablando con determinados padres de compañeros de clase los colegios siguen todavía viendo el lado negativo no es que se pasa toda la mañana jugando a los videojuegos ya pero está con sus amigos está jugando con sus amigos está hablando con ellos está socializando ¿por qué su ocio o ese tipo de ocio lo ves peor que otro? claro es un debate a ver nosotros por ejemplo en Home of Yaya la verdad que lo del espacio es que nos está dando mucho de sí con cosas muy interesantes ya estamos recibiendo colegios colegios que vienen con chavales de distinta así de excursión como van a una fábrica de tal o lo que sea y es muy interesante sobre todo la primera vez que hicimos que hicimos un piloto a ver qué tal se nos da esto porque al final es mucha responsabilidad al final tú tienes que ser ejemplo de y bueno nosotros lo que le queríamos contar es que es Yaya que son los eSports y como y un acercamiento al videojuego de una forma saludable para que en el colegio vieran que nosotros y ha funcionado muy bien se ha corrido la voz y ya de cada año que viene como que ya tenemos bastantes cosas de edad no es algo donde vayamos a hacer un gran negocio porque en el colegio tampoco puedes cobrarle una barbaridad pero es una manera de trabajar esa parte social y las preguntas suelen ser cuando vienen las mamás o las papás a veces siempre no siempre cuando terminamos un foro de estos hay una mamá un papá oye ¿cómo lo haces para esto? ¿cómo lo haces para tal? y yo siempre digo pues normalízalo siéntate con tu hijo con tu hija a jugar a videojuegos que te explique por qué le gusta este streamer o por qué le gusta esto acércate lo peor que puedes hacer es apartarte y demonizarlo porque entonces vas a hacer ese salto generacional con tu hijo que la ha hecho maduro claro yo siempre cuento una cosa en paralelo que dice Virginia oye ¿verdad que en la nevera tienes cerveza y no vas todo el día borracho por la calle? es la paralela tienes una play o tienes un móvil o tienes un ordenador y tienes que aprender a hacer un consumo responsable y los papás y mamás tenemos que ser capaces de educar a nuestros hijos en esa dirección claro yo mira lo voy a puntualizar además porque yo no soy padre no sé si lo seré en el futuro no tengo ni idea pero sí es cierto que sí soy profe y yo tengo a chavales ya bastante creciditos de 18 19 20 años ya son hombres y mujeres efectivamente y reconozco bueno que yo a los chicos a los que les imparto clases yo les imparto clases del sector de los esports toco muchísimas asignaturas desde Southcasting de Stream and Shout análisis y estrategias una barbaridad de cosas toco muchísimas asignaturas diferentes y me he dado cuenta estos chicos vienen os diría que un 90% de ellos no tenían ni idea de lo que eran los esports entraban con la mente en blanco en esto lo interesante que es el yo poder ver cómo van evolucionando y cómo van conceptualizando todo lo que se les va explicando hace que esos chicos y chicas sean los futuros padres de unas criaturas que sabrán cómo realizar lo que tienen que hacer en referencia a ese consumo responsable del que hablábamos creo que es una parte fundamental empezamos también esto aunque es otro debate totalmente diferente que se podría dar en cualquier otra mesa hablamos de la docencia de la educación como tal ya somos un sector suficientemente joven pero también veterano para poder empezar a dar este tipo de docencia este tipo de experiencias sobre todo a la gente que viene fuera y además hay una cosa fuera de este sector hay una cosa muy interesante muchas veces cuando me preguntan a lo que me dedico antes hacíamos un poco la broma ¿a qué te dedicas? y lo resumo yo trabajo con videojuegos no porque si me pongo a decir todo de lo que he hecho a lo mejor descolocas a la persona y recuerdo que una madre iba en un taxi la conductora era madre y me decía yo tengo a mi hijo todo el día enganchado jugando al Free Fire con gente que no conozco ¿cómo hago yo para que no pase eso todo el día? digo no no hagas que no lo haga sencillamente acércate pregúntale dile quién es la persona con la que juegas a qué juegas y me dijo pues mira voy a tratar de hacerlo más y ahí has dado tú en la clave Virginia y es no demonizar lo que están haciendo así que yo creo que es un debate que también se puede dar y que da para hablar largo y tendido desde luego y bueno ya voy echando así el ojillo al reloj nos quedan cinco minutillos entonces vamos un poco a cerrar las conclusiones de hacia dónde nos dirigimos hacia dónde queremos ir Virginia voy a empezar por ti y es estamos a mitad de 2022 hablar de futuro es totalmente irrelevante ahora mismo pero cómo os gustaría terminar este año en creación de contenido la línea que ha seguido Giants en este caso por centrarlo ahí ha sido muy determinada acompañado de la LVP con sus competiciones y demás algún algún cambio ligero de aquí al final del año para que marquéis una nueva tendencia porque al final Giants marca tendencia siempre a ver siempre hay cosas encima de la mesa pero no las puedo contar todavía lógicamente cuando vayan surgiendo lo que vaya saliendo se irá contando antes de que termine el año hay un par de cosas interesantes ahora lo que queremos es terminar la competición en este caso ya la que queda vigente es la la de League of Legends la Liga a lo mejor posible ya vamos segundos vamos a pelear por ganar esta Liga otra vez como siempre como siempre bueno hemos pasado ahí un bache un bache complicado pero vamos a vamos a luchar por ganar esta Liga a nivel competitivo pues ese sería el objetivo el objetivo máximo ojalá conseguirlo y a nivel negocios pues terminar el año de la mejor manera posible de la mejor de la manera más sostenible posible para afrontar un año que viene que bueno que se prevé va a ser muy potente con ya bien salidos de la pandemia que este año todavía parece que estamos saliendo con una situación socioeconómica complicada vamos a ver cómo nos afecta a todos porque al final aunque es verdad que los e-sports son un digamos es tecnología es entretenimiento parece como que ni la pandemia ha podido con ello pero al final nuestros partners que son las marcas pueden sufrir con la caída del consumo con bueno con todo este escenario socioeconómico aterrador que se nos está presentando vamos a ver que nos depara todo esto pero por supuesto nos tendremos que adaptar a las circunstancias según vayan viniendo lo que está claro es que nosotros vamos a seguir trabajando escuchando a la audiencia e iremos orientando contenidos y negocio hacia ese momento estupendo Jordi tenemos por delante prácticamente las finales de League of Legends las tenemos vamos a la vuelta de la esquina y la LVP no para nueva temporada y demás hay algo que me gustaría decirte que al final LVP será una competición la innovación siempre está a la orden del día pero muchas veces yo sí he apreciado que a lo mejor con ligeros cambios que se ha hecho ha cambiado mucho después el panorama respecto al espectador a la audiencia y demás seguimos ese camino de aquí seguimos 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 pensando muchísimas cosas pero muy muy focalizados en ver cómo capitalizamos la vuelta a la normalidad con el tema presencial que es algo que tenemos que organizarnos con los equipos y ver qué iniciativas podemos poner encima de la mesa porque para mí es una de las claves el mundo online está consolidado sigue creciendo y tenemos que buscar el camino de la presencialidad sostenible no nos podemos mover locos pero sí que tenemos que arrancar de forma regular que la gente para mí que la gente tenga referencias mentales de en marzo toca esto en junio toca lo otro o sea que vayamos construyendo el storytelling nuestro bueno pues ahí seguiremos apoyando la competición por supuesto y sobre todo viendo esos cambios que todavía tienen que venir ya con la normalidad más o menos establecida Beatriz te lo digo estadio ¿no? bueno todo esto era con el Domino's Pizza Arena todo esto va a ocurrir en Domino's Pizza Arena por supuesto pero bueno próximos retos para Domino's Pizza a finales de año principios del año que viene ya con una normalidad más establecida ¿cómo ves el futuro? ¿cómo ves este futuro a corto? pues nosotros ahora mismo estamos ya terminando de perfilar las últimas cosas que tenemos pendientes para este año y ya empezando a pensar en la estrategia del año que viene y sin parar porque aquí si te paras te atropellan así que seguiremos viendo a Domino's Pizza seguro por los esports seguro y bueno Alicia retos para Team Queso de aquí a final de año y sobre todo encarando ya ese 2023 ¿cómo lo planteamos? el primero que la lucha de Virginia por ganar la Superliga así es tu cosa pasa por Team Queso ya tienes final ya tienes final hablábamos solo por ganar uno hablábamos del VIP San o no por supuesto no pero bueno tampoco se puede adelantar mucho porque todo lo que no se ha dicho precisamente pues todavía se está trabajando en ello y aquí además hay que gestionar muy bien las expectativas que luego se genera mucho mucha expectación montamos estadios al final paso a paso pero bueno nosotros ahora bueno con el proyecto de Tecuolimpo y todo el tema de la blockchain espero mostrar muchas novedades en los próximos meses y bueno ahí dejo el balón para ya lo remataremos exacto así es bueno pues hasta aquí la mesa la mesa redonda el paso de los isports de la industria a través del entretenimiento quería agradecer personalmente a todos los que estáis en este auditorio y sobre todo a la gente que está viéndonos en streaming y también en el recinto ferial ahí nos estarán viendo también los laneros y laneras y nada agradecer a Virginia Calvo su presencia muchas gracias también a Jordi Soler por estar aquí muchas gracias a vosotros Beatriz muchísimas gracias también por asistir aquí y Alicia también un placer tenerte por aquí yo me despido Marco Montouto para los amigos Isengar ya me conocéis me tenéis muy visto espero que me sigáis viendo mucho más y nada muchísimas gracias a todos por estar aquí aplausos 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 gracias